Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estamos? Hoy estamos en un nuevo tutorial y os voy a enseñar cómo utilizar las plantillas de TikTok en CapCut. Vamos a buscar la aplicación de TikTok y buscaremos plantilla para CapCut. Y aquí nos saldrán unas cuantas. Por ejemplo, le damos aquí y justo donde pone aquí CapCut, probar esta plantilla, le daremos y le daremos al botón de usar esta plantilla en CapCut. Entonces aquí le daremos a utilizar esta plantilla y utilizaremos los archivos que tengamos en la galería. En este caso yo le daría, por ejemplo, a este, a este y le daríamos a vista previa y nos lo estaría creando. Así que aquí lo tenéis en el tutorial de hoy. Muchas gracias.